La muerte cruzada se debió haber dado luego de la vacunación. Ese era el momento de la muerte cruzada, así se quería pensar. Pero ¿qué significaría una muerte cruzada ahora? Sería sin duda el episodio más duro para el país por la incertidumbre que generaría. Es cierto que siempre trae el papel para afirmar. Yo te puedo anticipar que la Asamblea desconocerá la muerte cruzada y que si hay que dirimir esto en los tribunales o en la justicia, se lo hará.